Mami, esto no será de Beethoven, pero tiene mucha piensa. Oigan, este gatito es un gato jazz. ¿Por qué gato jazz? Bueno princesita, te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya tanto jazz. Porque ellos son de los que más saben sin copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. Si escuchan buen jazz, no ambiciono, no más ritmo sabroso. Ya cuadrillas no hay porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burra imitación. El jazz puede ser sin coordinación. El jazz se debe improvisar sin copar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Sabias mamá, óyeme atenta, el mundo exterior es cruel. Sabias mamá, de alguna manera algo saldrá mal, lo sé. ¡Sus diez rufianes! ¡Hiedra venenosa! ¿Comen niños? ¡Oh, el mar! ¡No! ¡Sí! ¡Hombres también! ¡De largos colmillos! ¡No, no! ¡Más que me atormentas! Madre está aquí, madre te protege, mi consejo escucha ya. No hagas drama, mamá ni te ama, sabias. Nadie es... Más y más, sacar y nada dejar, llevar, mostrar, la gloria al hogar. Toda mi vida soñé en tener esta tierra. Más retos o tantos espacios no creo encontrar. Muchos peligros me esperan, no pienso dejarla. Un lugar poseer y hacerlo crecer. Como esta aventura no hay más. Todo hay que sacar, más. Nada hay que dejar. Una beta de ello, una pescadera. ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Todo saca! ¡Todo acabará! ¡Y el oro saca! ¡Es mi lugar! Yo con placer, mi ayuda prestaba, mi espalda está lastimada. ¡La quiero tener! ¡Y eso es todo! ¡Y la siempre han de ser! ¡Y tener tanto oro! ¡Qué vamos a sacar! ¡Sabemos que está! ¡Es un libertad! ¡Desde hoy está! ¡Tierra muy nuestra será! ¡Más! ¡Vamos a acabar! ¡Tierra muy nuestra será! ¡Estos hoy seremos! ¡No olviden! ¡Un rey a quien van a adorar! ¡Ya es hora que yo les obligue! ¡A ciertas acciones tomar! ¡Tendrán una gran recompensa! ¡Aunque más voy yo a recibir! ¡Sin minuto tendrán ni una pesca! ¡Es algo que debo decir! ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para un auto genial! ¡Hazten! ¡Lam, lam, lam, lam! ¡Planeándolo todo con mucho cuidado! ¡Yo a un lado me hacía! ¡Dios me quería! ¡Sin minuto! ¡Se ha respetado! ¡Amado, alabado! ¡Por el gran furtento que soy! ¡Y mis sueños al fin llegarán! ¡Listos ya! Nuestros sueños queremos llegar ¡Listos ya! La encontraría si tenga que quemar todo París Hay fuego de infierno Gitana escogerá Juan mío a la hoguera Se mía guarderás Ten piedad de ella Ten piedad de mí Ella me la será Guardé 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 Ella es, bella es, como una bendición Hay buen vino a la mesa puesta con gran distinción A los postres el té, que con gusto serviré, las tacitas van marchando mientras yo voy burbujando. Al hervir silbaré, oh por Dios que me manché, al limpiar que todo reluciente esté. Hay un que hacer atroz, es un terror o dos, y pida usted, sea usted, sea usted. Nuestro hueso, es un ser, pídese a la puntera, hace años que ninguno viene aquí, nadie vendrá. Hay de comodidad, es nuestra realidad, si hay velas, alumbra, nos seguiremos, son sus milagros. Un saludo habrá, no vendrá, hasta que no pueda más. Cantaremos para que después de usted, disfruterán de Chile, desde el principio al fin. Y pido usted, pido usted, nuestro hueso, sea usted. Mari, ¿cómo estás? Ah, de maravilla. De hecho, creo que quiero cantar como nunca. Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra mis ojos y recuerda que, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo más, fuertes y grandes también, tal vez. Ninguno de ellos te querrá, como yo aquí, mi fiel amigo. No está en la amistad, el tiempo no volará. Ninguno de ellos te querrá, y adorará siempre es mi señor. Yo soy tu amigo fiel. Ya verás. Yo soy tu amigo fiel. No está en la amistad, yo soy tu amigo fiel. No está en la amistad, yo soy tu amigo fiel. No está en la amistad, yo soy tu amigo fiel. No está en la amistad, yo soy tu amigo fiel. No está en la amistad.